Ustedes saben que la semana pasada grabamos artista clase A, artista clase B, clase C, la categoría de los artistas. Entonces así mismo existen artistas que no tienen fanáticos, artistas que no tienen clásicos, artistas que son desechables, que si no pegaron un dembow en dos meses, va a bichar. Y si no ahorraron de esos dembowcitos, se fue. Pero está lleno de eso. Ustedes están faltando el respeto a un artista que ha hecho tanto. ¿A quién mencionamos ahí? Vamos a mencionar. No, pero usted está mencionando artista. Ya tú estás peleando y no ha mencionado nombre. Y este tigre. No, porque no es un artista de per se, pero yo creo que es un contenido. Tirándole M a los artistas, tú hablas de que hay artistas desechables. Yo no creo que hay artistas desechables. Entonces, cuando dijimos el otro día que había artistas clase A y clase B, que tú mismo evaluaste. Tú me estás diciendo a mí que le estábamos faltando el respeto. Entonces, ¿por qué estoy hablando M? ¿Por qué tú evaluaste entonces? Es de eso que yo estoy hablando. ¿Por qué parte parte de eso? Pero es que tú quieres acabar a los artistas diciéndole que ellos son una mierda, lo que tú estás diciendo. No, 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 no. Que hay artistas, clase, hay artistas desechables por el tipo de música que hacen. Yo te voy a escuchar para que tú desarrolles. Hay música que nada más duran 15, 20, 10 y un mes pegada y va, va. Aunque uno no lo quiera, uno es un artista desechable. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Dime. El Alfa. El Alfa. Yo tengo un punto del Alfa. Dale. Al Alfa le hace falta grabar música con calidad para que permanezca en el tiempo. O sea, él no tiene calidad. Que, por ejemplo, que permanezca en el tiempo, no que no tiene calidad. Te lo pongo más fácil. Que, por ejemplo, un secreto. Te voy a poner un secreto de ejemplo. Secreto tiene canciones que la puede cantar del 2010, por ahí. Que la canta. Pero el Alfa no puede cantar ese tipo de canciones. Tiene que cantar, por ejemplo, en su repertorio las canciones nuevas. O sea, que el Alfa no puede cantar el Coche Bomba. Porque no es el mismo tipo de música. Te voy a decir la verdad, hay chamaquitos que no saben qué es lo que es Coche Bomba. Chamaquitos de esta generación, para que no tenga una idea, ni saben lo que es Tarzán. Y son clásicos del Alfa. Mira qué sucede. Es verdad, duro. Recuerden que nosotros estamos en una era muy complicada porque la industria no soporta que tú inventes. ¿Cómo así? El Alfa, en la producción Sabiduría, tiró un par de temas que son muy duros. Por ejemplo, el que él tiene probadita con Lenier. Ese tema es... ¿Ese tema me lo ha escuchado? Ese tema... No, no. Ahí es que voy. No lo ha escuchado nadie. Mira qué es lo que sucede. Cuando tú tienes a un Don Omar, tú puedes hacer un sinnúmero de conceptos musicales. Me gusta que tú hables así, tú ves. Don Omar. Sí, sí, Don Omar. Oye, Don Omar, mándaselo, mándaselo. Don Omar puede hacer un sinnúmero de conceptos musicales y él tiene público en cada uno de esos géneros. El Alfa no tiene una fanaticada que consuma otra cosa que no sea lo totalmente bailable y lo actual. Tú entiendes, por ejemplo, nosotros tenemos artistas mundiales como Pitbull, que tú no lo vas a escuchar en algo romántico. Sube la mano para arriba. Porque son artistas que están encasillados y están condenados a hacer un tipo de música. Yo creo que el Alfa está condenado a hacer ese tipo. No, porque el Alfa hizo, por ejemplo, un consejo para mi hijo, que yo esa canción la escucho. Yo entendía a Taylor. Esa canción es dura y es del álbum Sabiduría. Es dura. Yo entendía a Taylor, pero eso es más profundo de lo que él dice, tu palabra. Porque eso depende mucho de lo que quiera hacer el artista, al público que quiera llegar y también del tono de voz. Porque tú no puedes poner a Pitbull en tona. Te voy a decir algo un poquito más lejos de ahí. El Alfa es un artista que hablando aquí, coloquialmente como lo hablo en el patio, ¿verdad que sí? Él dura tres meses sin pegar un tema aquí y nadie habla de él. Tú le estás faltando el respeto al Alfa. Yo creo que no es que... ¿Entendiste lo que te dije? Tres meses sin pegar un disco en el patio y nadie va a hablar del Alfa aquí. Lo que pasa es que la industria, y vuelvo y lo repito, la industria tiene una manera ya de trabajar en el que el artista que se sentó el que está mal. Claro. O sea, él lo sabe eso. Y por eso es que él tiene tanto año encampanado. Porque también él renueva su figura, renueva su música. Él siempre trae algo diferente. Y ahí es que está el asunto. El Alfa también ha trabajado su figura como más que una canción. La gente conoce al Alfa. A cualquier viejito, perdón, a cualquier viejito tú le dices quién es y dice el Alfa. Y oye, Eta, que tú sabes que en el otro podcast estamos hablando de Buloba, de que él no podía bajar el nivel. ¿Verdad que sí? Si graba ese tipo de música, ¿por qué no lo sabe hacer? Porque el Alfa lo hizo con el tema de los aparatos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El Alfa hizo un video bajo mundo y un tema bajo mundo y no se vio para atrás. Pero no ha querido ser Buloba. Se vio a nivel porque tú dices que él siempre viene con cosas nuevas. No ha querido ser Buloba. Pero oye, ¿cuál es el punto ahí? Sí, el Alfa lo hace, sabe hacerlo de alguna manera, pero no se casa ahí. O sea, él sabe jugar con él. ¿Adivinen por qué el Alfa hace eso? Yo sé por qué. ¿Adivinen por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alfa aprendió de sus mismos errores? Sí, eso es cierto. Porque el Alfa puso varios huevos con artistas internacionales y él entendió lo que siempre se le decía, de que él no podía inventar con otro ritmo que no fuera el suyo. Le voy a decir... Le voy a responder a Meca sobre lo que dijo de Buloba, que Buloba baja al barrio... Cuidado con Buloba, que lo voy a defender aquí. Espérate, y se ve que baja del nivel. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con el Alfa? El Alfa utiliza la estrategia de que cuando él graba con un dominicano, se vea como que él lo está ayudando. Se ve... Allá afuera lo visualizan como que él bajó, ayuda a un chamaquito de su barrio y lo va a posicionar. No... ¿Por qué se la moví que él vende siempre? Y le funciona. No, el Alfa... Y le funciona. Y le funciona. ¿Tú sabes que el Alfa, su inspiración es Daddy Yankee? Claro. Y tú lo sabes. Totalmente. Y tú sabes lo que hace el Yankee. Cuando el Alfa graba con un muchacho del patio... Que no, que no. Ese tema no funciona afuera, porque él no lo promociona afuera. No. Él viene aquí, rompe aquí, lo deja un día. Y lo trabaja aquí. Y trabaja otro tema. Hay un tema con Post Malone, Dago al Diablo, allá afuera. Entonces, él usa la misma temática de Yankee. En cualquier momento, usted va a ver al Alfa metido en Argentina, grabando con los argentinos, y nosotros no sabemos que está metido para allá. Sí. Él está usando esa temática. Expandiendo el mercado. Pero más que desechable. Eso está bien. Más que desechable, yo veo a los artistas vulnerables. Por ejemplo, Roche RD, cuando tuvo la situación esa, que tuvo que estar retenido un tiempo... Se fue de resort por tres meses. Realmente, él evidenció lo vulnerable que él estaba. ¿Por qué digo vulnerable? Porque al fin y al cabo, a él tuvieron que socorrerlo mucha gente, cuando él era el número uno, y él vendía la imagen de que él sí. Sin embargo, un artista como el Alfa, cuando tuvo el asunto aquel, que lo pusieron a barrer en la plaza de la bandera, date cuenta que él estaba, aunque tú lo veías afectado, pero el Alfa estaba fortalecido. Todo el mundo fue a darle la mano, pero nadie fue a ayudarlo. No sé si tú me entiendes. Todo el mundo fue a ver el Alfa barriendo. Entonces, el Alfa siempre ha sido un artista fortalecido, fuerte. Hay artistas que son vulnerables, que no aguantan que se le vaya un inversionista, por ejemplo. O que no aguantan lo que tú dijiste. No pega un tema. No todos los artistas son como... No aguantan tres meses. Marvy no aguantó. Marvy salió a llorar, hombre. Entiendes. Así que lo tenían apagado. Y el Alfa no le para eso. Oye, esto, al 1 y 4, que lo tenían apagado con un estudio, porque Marvy tiene un estudio. Porque si es que tú me dices que tú no tienes cuarto para ir a estudiar. Marvy cabe en esa lista. O si me dejan el YouTube abierto a mí, yo la subo yo a la cara. Marvy cabe en esa lista. Vulnerable. Vulnerable, sí. Marvy. Mira, por ejemplo, Bulling tuvo una situación que cambió de manejo. Bulling se quedó en cero. Eso te iba a decir. En cero, Marvy. El difunto artista quita, él dijo, que le prestó un dinero para él promocionar una canción. Creo que fue como 100 mil pesos. 120 mil pesos lo digo. Entonces, cuando tú ves un artista que se le van su equipo original, que se le quita todo el mundo, que no tiene un tema pegado, agarra un tema y lo pega, no es un artista vulnerable. Pero hay artista... Más que desechable, es vulnerable. Hay artistas vulnerables que están posicionados en número uno en estos momentos. ¿Cuáles? Y son vulnerables. ¿Por qué? Porque no son temas de conversación en los fanáticos. Los fanáticos se la dan fulano. Pero para mí, si Chimbala no hiciera las inversiones que hace, él fuera vulnerable, full. Porque Chimbala no tiene una fanaticada. La vulnerabilidad de Chimbala. ¿Tú sabes dónde que viene? Que él necesita un equipo de trabajo como el de Big One y el que le escribe, para que la vaina camine. No, porque Chimbala... La música de Chimbala camina. La gente conoce a Chimbala. Sí. Pero yo creo que a Chimbala le falta, aunque sea una institución, aunque sea de cuidar perritos de la calle. ¿Tú sabes para qué? Para que la gente lo ame. Y que me puse la gente de protección de animales, solamente lo puse como ejemplo para que no me coman. Sino que él necesita algo para conectar con el corazón de la gente y que la gente diga, yo quiero ir a ver a Chimbala. Porque Chimbala es de los mejores haciendo música aquí. Oye, la música de Chimbala es lo que es totalmente internacional. Que no le gusta a la gente como figura. No, no, no. Porque eso es la diferencia. Es como humano. Él, como él. Es como humano. Porque mira, entra el corazón de la gente. Lamentablemente, tengo que ir a la imagen. El problema de Chimbala es que Chimbala es chiquito. Chimbala no es aparente. Tú estás contestado conmigo. No, no, no. Te fuiste por otro lado. Yo estoy con él. Eso tiene que ver en la industria, hermano. Espérate, espérate. ¿Por qué tú crees que un Maluma y un J Baldy se comen al mundo? Un Daddy Yankee, ¿no? Un Daddy Yankee se comen al mundo. Un J Willer. ¿Tú entiendes? Ya le estoy entendiendo. La imagen es sumamente importante. Es verdad. No es nada más la música. No le he llegado, pero es verdad. Te digo algo. Mira a Chimbala al lado del Alfa y de Nati y Natasha en el tema que tienen juntos. ¿Cómo se ve? Para que tú entiendas. En los dúos, fíjate que cuando se separó Zion y Leno, ¿quién se pegó? Sayo, Leno no pasó nada con la carrera de Leno. La imagen. Nunca hemos visto un golo que controla el movimiento. Sex rompió el paradigma. Y tampoco es que controla el movimiento. No, no, no. Sex rompió un paradigma. Un paradigma. Pero eso es... Los golos somos matos. Oye, ¿qué sucede? Eso es una excepción. Esa no es la regla. Óyeme, si el reggaetón hubiese tenido tigres, no aparente, loco. No va para parte. Porque la industria no abraza un producto que tenga resistencia. Entonces, Sequi Vicini es vulnerable por esa razón. También. Es verdad, porque Sequi no tiene fanática de que yo soy... No, no. ¿Cómo se llaman los fanáticos de Sequi? Sequisista. ¿Cómo se llaman los fanáticos de Sequi? Nadie sabe. Lo vicinista. Sequi vicinista. Hay gente que es loco con la música de Sequi. Claro. Pero el problema es que cuando tú careces de ciertas cosas, si tú no tienes un equipo que le busque la vuelta a eso, hay problemas. Sí, pero... Por ejemplo, Romeo Santos. Pero espérate. Oye, Romeo Santos, si tú lo ves al principio cuando empezaron, Romeo Santos era un cómeme. Pero él se gustaba el mismo. Ahí pasaron dos factores diferentes. Y a él lo trabajaron. Sí, pero ahí pasaron dos factores diferentes. Tengo un dato. ¿Tú sabes por qué? Los dos factores. ¿Por qué? Nosotros estamos viendo artistas que están trabajando una generación grande ya. Romeo trabajó una generación de 14 y 15 y él creció con ellos. Y esa fanaticada va a ser Romeíta hasta que ellos mueran. Sí. Los muchachos no. A la música ir tan rápida. Ellos no tienen fanáticos porque no crecieron con ellos. Daddy Yankee tiene fanáticos porque yo crecí oyendo a Daddy Yankee. Y yo tengo que respetarlo. Eso es algo diferente. El lápiz consciente tiene fanáticos. ¿Tú sabes por qué? Porque esa generación creció con el lápiz. Por eso, al lápiz lo contratan ahora mismo en Santiago. Y todos los lápizistas que tienen cuartos hoy en día, le fatura más que contraten a Pablo Leofogón. Un ejemplo. Porque la generación de lápiz tiene cuartos ya. Y creció con él. La generación de lápiz es millonaria, al igual que lápiz. Y paga para ver a lápiz. Hay otro asunto. Pero la generación de estos chamaquitos que están ahora... Ah, por los minas está lleno de millonarios. Hay carajitos ahora mismo que no tienen cuartos para allá vean, por ejemplo, a Pablo Leofogón, que es de su generación. Pero mira, hay otro asunto. Si tú te pones... Ágamela, dame, 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 dame. Sí, tú la tienes, tú siempre... Yo siempre te la he dado. Aunque tú eres el primer promotor desde que la gente me irrespete a mí. Sí, pero yo te veo como obligado porque ni a los ojos lo miras. Mira, no, claro. Mira los ojos. Respectivamente. Bueno, bueno, bueno. Estoy concentrado en este punchline que voy a dar. Eh, ya. Oye, ¿qué sucede? Mira, hay artistas que a falta de sustancia, ¿verdad? Se concentran en los detalles. Por ejemplo, Pitbull es uno de los peores raperos que hay. Muy malo, muy malo. Muy malo. Muy malo. En la trenza y vestir raperos, el tipo empezó a vestir con traje. Saco, Iván. Porque él empezó a ver que las mujeres quedaban locas con su imagen. Entonces, la imagen... Se le marcaba su paquete. La imagen es sumamente importante para tú poder ser mundial y poder explotar en términos de la industria. Entonces, Chimbala nunca se ha preocupado por buscarle la vuelta a sus deficiencias. Se ha concentrado solamente en la música. Y ahí es que está el error del... Por eso es vulnerable. Pero él no está mal en un lado porque él lo que sabe es hacer música. Ahora, ¿dónde le está mal? Que no busca una persona encargada solamente para que le dirija la imagen. Él necesita una inversión grande ahí de una persona que le diga, Mira, hay que hacer esto para esto. Tienes que ponerte esta ropa. Tienes esta semana que alisarte el cabello, por ejemplo. Tenemos que hacer algo que la gente se vaya entrando en la gente porque es lo que sabe hacer música. Yo me siento mal porque yo veo que si ponemos honguito en una plaza y es Chimbala, a la gente le gusta honguito. Le hacen más coro a honguito. Y me van a acabar. Es verdad. Pero es verdad. Porque hay un morbo que no le pierda en Chimbala. Hay una cultura pop que nosotros tenemos muy rica. Y la gente me va a acabar con esto porque lamentablemente nosotros no queremos aceptar que también el que el dominicano tenga ciertas mañas es parte de nuestra cultura. ¿Tú entiendes? Que un dominicano se siente en un sitio y levanta una pierna y la suba en la mesa. En la mesa. Es parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué sucede? Parte de nuestra cultura es tener un tipo que lo conoce simplemente porque da risa. No porque aporte nada, porque lamentablemente el entretenimiento no necesariamente tiene que aportar. Por eso es mi resistencia con la percepción de que la buena música, no sé si tú me entiendes. Sí, yo te entiendo. La buena música, hermano. Si hay un grupo de gente que populariza algo, aunque sea un tumpa tumpa tum, que no tenga nada, eso algo de atractivo tiene. Y hay que valorarlo. Te lo dijo el chombo. ¿Entiendes? Entonces, el asunto, óigame, el asunto real, el asunto real es que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que hace falta de la música en República Dominicana. Hay una etapa que estamos pasando. ¿Cuál es esa etapa? Que va a haber muchos artistas que se van a quedar rezagados. Si en vez de odiar al alfa, no empiezan a ver lo que le ha funcionado a él y empiezan a emularlo. Esto no es buena música. Pero con algo propio. Algo propio, porque Buloba lo intentó imitar y no es puro. No, no, porque es muy fácil. Pero que Buloba está vivo, ¿eh? No, no. Pero Manuel está como que Buloba se murió. Es que es muy fácil tú decir, la música del alfa es mala. Es lo que hace que le invierte y le lambia a los boricuas. Pero entonces, hazlo tú. Pero nos estamos enfocando también. No sé si tú me entiendes. Para mí, para mí. Como lo que dicen de que, no, que tienen una granja. Ponla tú, la granja. Ponla tú. Para mí el alfa, aquí en República Dominicana, es el mejor haciendo dembow. Porque hay artistas que han hecho 5 y 6 dembow duros. Que tú dices, mierda, qué duro. Y no pasan de ahí. Pero ya no tiran más. Y el alfa, año tras año, te pega un pelo de lico. El alfa no se confía. No. Él no se confía. La historia lo que ha hecho es que se ha repetido. Porque el mejor rapero del Meren House se llama Magi Juan. Pero el que llegó más lejos fue Vladimir Dottel. Sí, es verdad. Porque eso tiene que ver más con la visión comercial de las cosas. Como tú te arriesgues. ¿Tú sabes lo que hizo Vladimir Dottel? Vladimir Dottel compró el grupo Los Ilegales. Después de haber sido el cantante parte sus. Y recibí todos los maltratos del show. El padre Cáncer. Entiendes. Y que compró el grupo Los Ilegales legalmente. Claro. Por eso también hay que dársela a un artista que tal vez tiene música desechable. O como tú dices, vulnerable. Pero la perversa repitió la historia de ilegales. Ella adjuntó su dinero y compró su proyecto. Que ella también tiene que... Ella es muy vulnerable. Es la generación de la música actual. Que al estar tan rápido y volvemos y caemos, señores. Hay que analizar esto en este contexto. Si una generación no crece contigo, toda tu música va a ser vulnerable. Porque esa generación no... Esto va muy rápido, loco. Este celular ya salió el otro. Este celular yo no lo quiero porque me molesta. Es lo mismo, loco. No es solamente crecer escuchando la música. Porque tú y yo crecimos escuchando Azul Azul. Y nosotros no somos locos con ese grupo. También la música tiene que despertar algún sentimiento. Tiene que de alguna manera despertar algo en ti y quedarse en ti. O sea que el dembow no despierta eso. El dembow actual. Lamentablemente el dembow es un género muy popular, muy bailable. Que debe obtener otras ramas que cubran ese espacio.